Hoy estamos con Railway Empire 2, la segunda parte del juego de los trenes. Un juego en el que evidentemente tendrás que construir líneas de ferrocarril, llevar pasajeros, correo, mercancías. En general, ser el medio de transporte que lleve a sus hombros la revolución industrial. O esa al menos sería la teoría, ya que en nuestro caso, y como bien pudisteis comprobar, la última vez que jugamos a la primera parte de este juego, no siempre tienes que utilizar los trenes para el bien, para el progreso. También los puedes utilizar para crear el mayor monopolio criminal del transporte que puedas imaginar. Ya que sí, tú podrías crear una línea que vaya desde las granjas a las ciudades para llevar mercancía, que vaya de una ciudad a otra para llevar correo y pasajeros. O también podrías utilizar las líneas para intentar encerrar a tus competidores en un muro artificial del que no podrán salir. Exactamente, hoy vamos a enseñaros cómo en Railway Empire 2 podrás ganar la partida más difícil sin esfuerzo. No estaríamos haciendo nada ilegal. Estaríamos utilizando las propias normas del juego en su contra. Vamos a jugar en partida libre porque así lo podremos configurar. Tenemos diferentes mapas. Europa también. Extremadura no la han incluido. Claro, porque saben que ahí el tren no puede llegar. Al menos podemos considerar que es lore friendly. Onda, si está México también. Está el sitio de… Eh, sí que está. Ya sé lo que podemos hacer. Ya tenemos objetivo, gente. Conectar Monterrey y Alabama. Es momento. El perrocarril e Incess Express. De Montgomery a Monterrey. Ese va a ser nuestro objetivo. Dios mío. ¿Quién es este señor? Es el pingüino de Batman, pero época victoriana. El… ¡Oh, no! Es Arthur Morgan mal. Walter Pajonca. Guillermo Pajero. Y ahora bien, ¿a qué personaje vamos a elegir? El general tiene 10% de ingresos más altos en carga y correo. Construcción de las vías más barata, lo cual no está mal. El otro que me podría llegar a interesar. Este. Las locomotoras son un 60% más baratas, que es una locura. Y los costes de la subasta se reducen un 30%. Así que creo que el profesor Walter Pajonc, ¿no? Va a ser el profesor Marion Pajonc. Un rollo nórdico, eslavo, polaco, yo que sé. Alguna historia así. Nombre de la empresa. ¿Qué nombre va a recibir nuestra maravillosa empresa? Vamos a ver. Teniendo en cuenta que nuestro amigo tiene la misión de conectar Montgomery y Monterrey. Eso es, porque lo más importante es la familia. Exactamente. Y evidentemente, como ya hemos dicho, vamos a empezar con un capital inicial de 3 millones porque, en fin, necesitamos alguna cantidad de dinero. Los competidores van a ser directamente 3. El nivel de la IA. Experto. Somos expertos entrepeneurs e industrialistas. No hay reto que no podamos superar. Peligro. Es una IA muy complicada de vencer. Yo creo que en apenas 5 o 6 minutos la partida va a estar resuelta. Más que suficiente para poder crear el monopolio criminal del transporte más salvaje. Y, ¿por qué no decirlo? Poco balanceado que habéis visto jamás. Oh, ahí estamos. En Denver. Mira qué gran ciudad tenemos. Que la única fábrica de toda la ciudad es una fábrica de cerveza. Pero bueno, es nuestra ciudad. Y poco a poco tendremos que conseguir que progrese. Ahora bien, que queramos convertir a FEC en la mayor compañía ferroviaria de la historia, no quiere decir que lo tengamos que hacer siguiendo las normas. Ya que tenemos todo el mapa de Mooricaland, también parte de México y parte de Canadá, a nuestra disposición. Y ahora, lo único que tenemos que hacer es, pues, hacer lo más básico. Ya sabéis, el primer paso en cualquier juego del estilo. Construir una estación. Y si la podemos construir haciendo que las familias más humildes de la ciudad tengan que abandonar sus casas, pues, mejor que mejor. Qué mejor lugar para una estación que ponerlo directamente aquí. Está cerca de la fábrica. Está cerca de nuestra sede. Y además, por el camino, vamos a desalojar de sus casas posiblemente a los más pobres de toda la ciudad. Es el progreso. Partir una ciudad al medio es mi pasión. Ya tenemos el primer paso. Ya hemos colocado una estación. Ahora, lo único que tenemos que hacer es esperar a que aparezcan el resto de las sillas. Eso es, tenemos que esperar a ver dónde la IA decide colocar el resto de negocios. Porque en cuanto empiecen, comenzará la auténtica fiesta. Ya que este juego tiene o tenía dos principales problemas. En la anterior versión, una manera de poder utilizar un exploit bastante bestia para romper las partidas era que todos los negocios de las ciudades se podían comprar. Es decir, tú ves, esta fábrica de cerveza podías intentar comprarla. Es decir, iniciar una subasta a la que podían sumarse el resto de jugadores de la partida. De modo que se creaba una guerra de pujas que, si tú te dedicabas simplemente a inflar el precio para picar a que la IA se lo comprara a pesar de que tú no tenías ningún interés en quedártelo, pues podías hacer que la IA se gastara todo el dinero inicial simplemente en comprar un montón de negocios que le iban a dar pérdidas sí o sí. Conseguimos en la versión anterior de este juego utilizar el comportamiento de la IA en su contra, ya que estaba programada para siempre intentar inflar las pujas del jugador. De modo que, si tú hacías pujas falsas, la IA se sumaba y tú lo que hacías inmediatamente era dejarles, que ellos solos se comieran tremendo pufo. Eso es, una mecánica que estaba pensada para poner trabas al jugador de una manera totalmente artificial se podía utilizar en su contra, pero desgraciadamente en este ya lo han solucionado y la IA solamente puja por aquellos negocios que de verdad le interesan. Pero no pasa nada, porque digamos que hay otro exploit que sí que han mantenido y que, sinceramente, me parece muy muy pero que muy genial. Pues venga, eh, ya apareció la IA. Y en este caso, ¿dónde ha aparecido nuestro primer competidor en Knoxville? Mírala, eh, qué bonita ciudad, qué paraje tan tranquilo y apacible. Y ha conectado la ciudad con una industria maderera, ¿bien? Qué feliz nuestro querido amigo el Arthur Morgan de Hacendado. Tranquilos, le quitaremos la sonrisa. Pues bien, la cosa es que tenemos que colocarla de manera que esté a la misma altura, para poder causar la mayor cantidad de sufrimiento posible. Eso es, ya que si nosotros le colocamos las estaciones justamente donde termina su ruta, él no podrá seguir construyendo. La clave de todo esto es colocarle la estación aquí, bien cerquita. Ahí, eso es. Voy a empezar a preparar el cemento. Elimina esa estación o enviaré a mis hombres y acabarás con un ojo morado o dos. O tres, ya puestos tres, si tú quieres. Tranquilo, eh. O sea, que te quieres poner violento, eh. Que eres una persona agresiva, no apta para la vida en sociedad, no te preocupes. Tengo la solución perfecta para ti. Sobre todo teniendo en cuenta que esa solución perfecta consiste en encerrarlo. Ha dejado bastante claro que no es una persona que pueda convivir con el resto. El truco consiste simplemente en colocarle la estación muy pegada en donde él tiene la suya, después rodearlo con vías de tren, y así evitaremos que pueda avanzar. Cita esa estación o enviaré a mis hombres para que te usen de saco de bols... Que sí, que sí, que sí, que eres un hombre muy violento y muy malo, ya te hemos entendido. Ya que este exploit, este truquito, ya existía en el anterior juego, y consiste básicamente en colocar una estación delante de una de sus estaciones, otra estación justamente detrás. Y ahora lo único que tendremos que hacer es unirlo todo, exactamente, con una estupenda y genial vía de ferrocarril. Es importante que nos peguemos a su estación todo lo posible. Vamos a construir de momento la vía hasta ahí, porque cuando nosotros tenemos una vía tan pegada como la suya, él no puede hacer nada. Ya que a pesar de que esté elevada y que tú puedas pensar que puedes sacar un túnel o un puente, no puede. No puede porque esta vía está demasiado cerca, lo que provocaría una colisión entre los pilares de su puente y nuestra vía, lo que significa que si tú pones tus vías peligrosamente cerca de las suyas, no podrá construir y lo dejarás literalmente encerrado. Eso es. Eso le pasa por emprender. Si hubiera sido un niño bueno y se hubiera dedicado a otras cosas en lugar de al emprendimiento, no tendría estos problemas. Estupendo, pues ya está. Con esto tendríamos una vía que le va a encerrar por este lado. Ahora lo único que tendríamos que hacer es colocar otra que haga exactamente por el lado contrario. Ya que la IA, cuando la dejas encerrada de esta manera y no puede continuar desde una ciudad hacia otro sitio, pues va a intentar siempre construir una vía que parte del medio. Pero si nosotros le encerramos por los dos lados, si no le damos opción, su única solución va a ser simplemente resignarse. Súmale además que en teoría, salvo que la IA esté haciendo tremendas trampas, va a estar perdiendo dinero. Si solamente tiene una línea que está proporcionando de hecho más madera de la que la ciudad puede consumir y si yo además me dedico a hacer que esta ciudad progrese lo menos posible, por no decir que directamente podemos aislarla del resto del mundo haciendo que pierda dinero, sus negocios cada vez van a perder más y más y más hasta el punto de que podremos comprar su empresa a precio de saldo. Ahí está. Esa es la auténtica manera. Así es como se hacen los negocios de verdad. El problema es que esto lo tendremos que hacer con todos y cada uno de nuestros competidores, lo cual evidentemente va a llevar mucho tiempo. Va a ser bastante aburrido, pero hay que hacerlo. Lo bueno es que juraría que desde aquí él ya no puede construir porque teniendo en cuenta que esto ya es una estación, juraría que desde esta zona ya no puede. Estamos compitiendo de manera justa. Si fuera ilegal, el juego no me permitiría hacerlo, evidentemente. Si me permite hacerlo es porque esto es canon. Esta es la manera de jugar, exactamente. Esta es la manera de jugar. Pues ya estaría, ya lo tendríamos. Tremenda vía que rodea la ciudad de Knoxville, haciendo que sea totalmente inaccesible, lo que implica que no solamente vamos a pues matar a nuestro rival de hambre, sino que también vamos a hacer que esa ciudad no reciba los materiales que necesita, ya que toda esta rune, todo este pues extraño exploit que estamos enseñando, no consiste solamente en arruinar a tus rivales y dejarlos encerrados sin que puedan salir de su ruta inicial, sino que además también implica que los ciudadanos de Knoxville van a morirse de hambre. Es doblemente perverso, lo que le hace doblemente bueno. Pero teniendo en cuenta que la IA nos está haciendo trampas, ya que si echamos un vistazo a pesar de que este hombre ha construido tremenda estación, juraría que siga teniendo pues todo su dinero, 3 millones, un momento, no he puesto la IA en difícil, en serio. No pasa nada, lo haremos de nuevo. Wow, nuestro nuevo hogar en la ciudad de Demel. Pues venga, esto ya lo sabéis, nos ha tocado hacerlo ya un par de veces, pero lo volveremos a hacer, lo volveremos a enseñar. Venga, ahí está, ya tenemos dos de nuestros rivales, uno está aquí en Talasí y otro está en esta otra zona. No pasa nada porque las dos son zonas relativamente llanas, por aquí podríamos pasar sin muchos problemas. Hasta aquí debería ser también bastante llano y aparte pasaríamos cerca de Montgomery, con lo cual es un dos por uno. Solamente falta el último. El último que algo me dice que va a aparecer por aquí. Ah no, hemos sido bendecidos, están al lado uno de otro. Fantástico. Qué genial. Estupendo, ya tenemos nuestros tres rivales, este que ha construido en Talasí, este otro que se ha ido a la ciudad de Atlanta y este otro que ha decidido irse mucho más lejos, a Bangor. No pasa nada. Los tres van a ser eliminados. Ya que sí, lo hemos dicho, ya sabes cómo funciona. Este juego tiene el mismo bug que tenía su predecesor, un bug que no han querido arreglar o lo mismo no lo conocen, aunque me extrañaría mucho que los devs de este juego no supieran que de verdad su juego se puede romper totalmente haciendo algo tan sencillo como construir. Eso es, es un juego que está tan bien pensado que construyendo líneas de ferrocarril, que es lo que en teoría tienes que hacer, lo puedes romper sin ninguna dificultad. ¿Quieres enfrentarte a mí? En ese caso te deseo buena suerte. Bueno, tranquilo. Qué malotes, eh. Yo no sé por qué alguien pensó que hacer que un montón de industrialistas ferroviarios se comportasen como matones de barrio iba a ser algo que resultase intimidante. O sea, tú imagínate un tipo que creció jugando con maquetitas de tren que intente amenazarte. No lo sé, no lo sé, eh. Esta estación no tiene ningún sentido desde el punto de vista estratégico. ¿Que no tiene sentido desde el punto de vista estratégico? ¿Que no, Lisa? Ahora verás. Ahora te enseñaré yo estrategia. Hay que saber pensar fuera de la caja, mi querido general. Hay que saber pensar fuera de la caja hasta nivel voy a construir una ruta que de la vuelta a tu ruta. ¿Te gustan los trenes? Tranquilo. Tranquilo que voy a conseguir que los odies. Eso es. Si nosotros construimos una ruta, una línea de ferrocarril que pase muy, pero que muy, muy, muy cerca de sus vías, él no podrá construir. Él no podrá, pues, agrandar su imperio ferroviario. Lo que significa que se va a quedar aquí encerrado para siempre y podremos ganar la partida sin ningún problema. Yo estoy utilizando las normas del juego. Estoy jugando tal cual el juego fue pensado. Yo no estoy haciendo nada raro. ¿Qué tiene de raro envolver las rutas de tus competidores con vías de tren? Pues estupendo. Ya le hemos bloqueado un lado, es momento de bloquearle el otro. Estamos salvando al planeta de la contaminación de las locomotoras. Lo hacemos por la ecología. Que en el proceso vayamos a hacernos asquerosamente rico, anulando completamente a la competencia, evitando que puedan hacer crecer sus negocios que por lo tanto entren en pérdidas para posteriormente comprar lo que quede de sus empresas a precio de saldo. Eso es totalmente secundario. Nuestro objetivo real es salvar el planeta. Y si en el proceso además construimos unas vías de un aspecto un tanto sospechoso, además, pues mejor que mejor. Estupendo. Ya lo tendríamos. Primera IA totalmente anulada. Esta IA ya no podría seguir creciendo. Esta IA ya no podría avanzar hacia ningún sitio. Da igual que esté difícil. Da igual cuánto dinero tenga. ¿De qué te sirve tener tanto dinero si no te permitimos salir de tu propia casa? Estupendísimo. Lo siguiente entonces es construir otra estación más. Tenemos tres IA. Por lo tanto, tres contrincantes a los que tendremos que encerrar. El tema es que el juego, muy astuto él, intentó evitar que pudiéramos hacer esto. Colocando una restricción por la cual no puedes colocar más estaciones en las ciudades hasta que tú no has conectado todas tus estaciones. Es decir, hasta que yo no traiga una ruta desde nuestra querida Denver hasta la ciudad de Atlanta, no puedo colocar otra estación. ¿Es acaso un problema eso? Eso va a evitar que nosotros continuemos pues con nuestras fechorías. No, para nada. De hecho, si deba servir de algo es para hacer que nuestro objetivo esté aún más cerca. No olvidemos, tenemos que llegar a Montgomery y luego de ahí colocar una ruta hacia Monterrey para poder dar por finalizada nuestra aventura. De modo que partimos de aquí. Una ruta que nos permita bajar desde aquí hasta aquí. Además, es plano. O sea, es muy, muy, pero que muy plano todo esto. ¿Entendéis ya por qué nos vinimos a esta zona? ¿Entendéis ya por qué nos hemos colocado en esta parte del mapa? La IA no tenía ninguna posibilidad desde el principio, además. Ahora, ¿de quién son todas estas tierras en las que estamos construyendo? No lo sé. Dentro de todo esto vamos a conseguir acabar con la competencia, proteger al medio ambiente de la malvada contaminación del ferrocarril y además vamos a conseguir que un montón de pueblos no puedan desarrollarse. Es un plan ideal. Ahí estaría. Con esto el juego ya entiende que yo he colocado tremendísima línea que une Atlanta con Denver. Tremendísimo fideo. O sea, enorme fideo de ferrocarril que hemos construido con el único objetivo de poder seguir engañando a la IA. Ya que sí, ahora que ya tenemos las dos zonas conectadas, ahora que ya hemos conectado nuestra estación de Denver con la estación de Atlanta, ya nos desbloquea. Ya podemos construir la siguiente estación. Siguiente estación que evidentemente se va a venir a Talasí. ¿Y dónde la vamos a colocar? ¿Dónde colocaremos esta nueva estación? Me pregunto yo. No creo que vayamos a plantarla justo delante de la estación de nuestro rival. Bien, bien pegadito. Bien juntitos. Respirándole en la nuca. Acabas de llegar y ya me estás dando problemas. Así es, señora. Acabo de llegar y ya me he convertido en su peor pesadilla. Gracias. Esta estación ha sido una gran idea. ¿Por qué me da las gracias? Señora, esto es un poco bipolar, ¿no? Coloco una estación. Fatal. Coloco dos. Fantástico. Ya somos amigos. Dios santo. Pero bueno, no pasa nada. Fantástico. Ya lo tendríamos. Segunda ciudad encerrada en tremendísimo espagueti de ferrocarril. Genial. Y nos queda un millón y medio. Suficiente para completar todo esto. O debería ser suficiente al menos. Pues genial. Ya tenemos dos sillas completamente anuladas. El general y la tipeja esta del vestido verde ya están encerrados. Ya no van a poder avanzar más en la partida. Solamente nos queda el último. El tipo que pensó que escapando a Canadá podría fumar María y escapar de nuestras fechorías. Pero no. No, amigo, no. No te vas a librar. Venga, vamos allá. Siguiente. Otra acción. Ya lo conocéis. Ya conocéis el proceso. La técnica infalible. La táctica. Que nunca falla. Eso es. Hoy Tomás el tren se ha cansado de tus mierdas y viene dispuesto a crear su propia mafia. La mafia del ferrocarril. Ya que por fin ya le hemos dado la vuelta al último. Y con esto habríamos dejado a la IA totalmente encerrada. Eso es. Ya no puede salir. Las tres IAs expertas. No lo olvidemos. Super expertas. Tan expertas que no se han visto venir. Como las hemos encerrado dentro de su propio territorio. Ya que de ahora en adelante lo único que tenemos que hacer es relajarnos. Colocar un par de rutas que den suficiente dinero y esperar. Y nos quedan un millón trescientos mil. Un millón trescientos mil que podríamos utilizar para crear nuestras propias rutas. Cosa que desde luego deberíamos empezar a hacer. Lo bueno de todo esto es que el juego va literalmente a regalarnos dinero. Si yo por ejemplo conecto en nuestra ciudad de Denver con esta granjita que tenemos por aquí me regalarían cien mil. Cien mil simplemente por colocar una estación de mierda. De modo que justamente lo vamos a hacer para ganar un poquito de dinero y poder tener suficiente para conectar todo lo demás. Ya que si queremos luego conectar la ciudad de Denver por ejemplo con alguna ciudad vecina como puede ser Cheyenne o cualquier otra similar. Resulta que el juego no nos permite colocar más estaciones hasta que no tengamos todas las diferentes estaciones que hemos dejado regadas por ahí conectadas entre sí. Pero tranquilos que eso no nos va a detener. ¿O de verdad pensabas que con un truco tan sencillito iba el juego a evitar que hiciéramos todo tipo de cosas prohibidas? ¿De verdad lo pensabas? No. Lo bueno que tenemos ya una ruta. Ya teníamos. Ya teníamos una ruta que podemos utilizar. Genial. Lo siguiente colocar cosas como por ejemplo una torre de suministro para que se encargue pues de darle a los trenes combustible, agua, aceite, ese tipo de cosas cuando hagan los recorridos. Aquí en nuestra maravillosa estación de Denver vamos a colocarle una mejora como puede ser el taller de mantenimiento. Con el taller de mantenimiento te aseguras de que tus locomotoras pues en fin no se vayan cayendo a pedazos. ¿Y qué tocaría ahora? Ya que a fin de cuentas todo esto no deja de ser un juego de construir líneas de ferrocarril. Creemos nuestra primera línea de ferrocarril desde la parada de Lee hasta Denver. No olvidemos, nos van a dar una recompensa por colocar una ruta que además no tenemos intención ninguna de utilizar. Elegimos locomotora, en este caso el Grasshopper, es el único que podemos colocar, que es tremenda mierda. No importa. El dinero de la recompensa nos lo van a dar igual. Y ahí está Fast and Furious 33, expande su red ferroviaria. Longitud de la vía superior a 2.028 km. Batiendo récords. ¿Dónde están los indios? No lo sé y estoy seguro de que nuestras grotescas construcciones ferroviarias para nada han contribuido a su temprana desaparición. No creo yo que nosotros hayamos tenido nada que ver. Ahí está nuestro primer tren saliendo de la estación. Es un momento mágico. El FEC 007. Licencia para estafar. Lo bueno que si nosotros nos empeñáramos teniendo en cuenta que no vamos a tener competencia y que nadie, absolutamente nadie, va a poder crear ya jamás su propia red de ferrocarriles, podremos utilizar las peores locomotoras. ¿Quién se va a quejar? ¿Quién va a intentar innovar y colocar una locomotora que sea mejor que la nuestra? ¡Nadie! ¡Mira al maquinista! ¡Se le ve que sufre! ¡Pobrecito! ¡Increíbles 13 kilómetros por hora! ¡Wow! Esto demuestra que los monopolios no son ningún tipo de problema, que son algo bueno. ¿Ves? El no tener competencia nos permite que no tengamos ninguna prisa para innovar, para desarrollar nuestro negocio, ni tan siquiera ofrecer un servicio ni mínimamente aceptable. ¿Para qué? Y cada vez que llegue el tren a la estación, ya sea llevando pasajeros, mercancías y demás, vas a recibir dinero. Como en este caso, además, el viaje, el crear una línea, estaba subvencionado. Hemos recibido 110.000. 110.000 dólares en la época no eran pocos dólares, la verdad. Pero bueno, teniendo en cuenta que acabamos de recibir un montón de dinero y que incluso podríamos conectar esta granja de maíz que tenemos justamente de camino y podríamos ganar mucho más dinero, pues está bastante claro que este millón y pico va a ser más que suficiente para hacer lo que tenemos que hacer. Ya que sí, en este punto de la partida, la IA ya no puede hacer nada, ya no puede fundar nueva ruta, solamente le queda sufrir. Estupendo. Cierto es que nos hemos quedado solamente en 254.000, pero ¿qué importa eso? Es un precio minúsculo, ínfimo, comparado con todo el beneficio que vamos a obtener. No olvidemos que el juego, además, me recompensa simplemente por conectar lugares aleatorios, como por ejemplo esta granja de por aquí, o incluso por conectar a Cheyenne. 176.000 y aquí 200.000. Bueno, bueno, yo creo que está bastante claro que es lo siguiente que tenemos que hacer. Hombre, más red ferroviaria. Ahí está, 5.000. 5.000 kilómetros, nada más empezar, perfectamente válido. Por cierto, cómo le brilla la calva, eh. Damn. Prodigiosa calva la de este señor, eh. Demonios. RTX. ¿Qué mejora tiene este juego con respecto al 1, os preguntaréis? Calvas brillantes. Yo creo que eso hace que el juego merezca totalmente la pena, que queréis que os diga. Ahora sí, nueva línea de ferrocarril. Ahora con esto sí que deberíamos conseguir la subvención, ya que a fin de cuentas este juego consiste en recibir dinero del gobierno. Este juego no consiste en construir líneas eficientes que ayuden a que las ciudades se desarrollen. No consiste en construir líneas que te vayan a proporcionar dinero. No, consiste en acaparar la mayor cantidad de subvenciones del gobierno posible. Y ahí está, aparece nuestro ferrocarril, carga un montón de vacas. Vacas que serán llevadas a la ciudad, que serán vendidas, sacrificadas, transformadas en filetes y además nos servirá para justificar el enorme gasto que acabamos de hacer. Así que estás intentando sabotearme, eh. De nada te va a servir. Que la IA siga gastando dinero en saboteadores, intentar construir nuevas líneas, de nada le va a servir. Ya que en este punto de la partida lo que va a estar haciendo la IA es lo siguiente. Como va a ver que no puede avanzar, va a intentar construir una nueva estación. Le va a tocar destruirla inmediatamente después, ya que no puede conectarla al resto, por lo tanto la posición no es válida. Y básicamente se va a quedar atascada en un loop infinito de intentar colocar líneas que no van a ninguna parte. Con lo cual va a estar entretenida, va a estar malgastando dinero. Lo que va a permitirnos que poco a poco los alcancemos en ganancias. Esta tiene un valor de 6 millones 200 mil. ¿Cómo ha ganado 200 mil teniendo en cuenta que tiene una ruta que no funciona? Nadie lo sabe. 6 millones 300 mil. También nadie sabe cómo la IA gana dinero. Porque directamente no es que lo gane, es que se lo inventa. Ya que esto no solamente nos permite ganar la partida más difícil de la manera más fácil, sino que también nos demuestra que la IA hace trampas. Pero bueno, no pasa nada. Ya hemos recibido el dinero de la subvención, lo cual es genial. Ya que eso entiendo que nos va a permitir devolver parte de los gigantescos préstamos que tenemos actualmente. Y este, lo mismo. Acabamos de utilizar las subvenciones del gobierno para devolver los préstamos de nuestra empresa. El sistema funciona. Aquí tenemos una plantación de trigo que nos piden conectarla pues con algún lugar cercano. Denver, es un lugar cercano. Se consume maíz. Sí, pero muy muy poco. Colocaremos una ruta totalmente ineficiente simplemente para mover maíz. No porque nos interese, sino porque nos van a pagar 341 mil. Sí, 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 sí. ¿Cuántas estaciones decía usted que quería? Lo mejor de todo, que estaríamos construyendo una empresa privada con dinero público, pero los beneficios en los que daríamos nosotros. Si el que no es rico es porque no quieres. ¿Stonks? Venga, el tren, un tren de maíz que nos va a proporcionar cerca de medio millón en ganancias. Y no porque el maíz valga medio millón, sino porque la tremenda subvención que nos van a dar por conectar la granja vale precisamente eso. Ahí está. Balance trimestral, resultados en positivo, más, más que 800 mil. Mira qué buen balance, qué buen balance. Hemos tenido. Todo gracias al dinero de papá Estado. Pero son beneficios. ¿Hora de cosechar más? Yo creo que sí. Ya que Cheyenne también tiene un buen pellizco para nosotros. 176 mil. Ya que resulta que hay pequeñas aldeas repartidas por ahí que de momento no son ciudad y por ahora pues no van a producir nada. Pero si tú las conectas a tu red y tú poco a poco vas trayéndole todas las mercancías que necesitan, podrás transformarla en una ciudad y tendrás un nuevo cliente. Porque esto no lo hacemos por amor al arte. Lo hacemos simplemente para ganar un montón de dinero. Pero bueno, sí quisiéramos mejorar estos tremendísimos ferrocarriles, aunque ya son perfectos. Es un ferrocarril que ya va a 24 kilómetros por hora. Dudo muchísimo que ningún otro vehículo desarrollado por la humanidad sea capaz de ser más veloz. Pero aunque sea por satisfacer vuestra curiosidad, aquí está. Tenemos diferentes mejoras, tenemos diferentes investigaciones que nos permitirán mejorar maquinaria que ya tenemos. A pesar de que el Grasshopper, como ya hemos dicho, es totalmente perfecto. Mejoras en los vagones, mejoras de seguridad, pero también futuras locomotoras que no existen y nunca van a existir. Pero si vamos gastando estos puntos en diferentes mejoras, pues tendremos pues eso, mejoras realmente como el papel higiénico. Una gran mejora, papel higiénico y trabajo infantil. ¿Qué tal le estará yendo a la IA? ¿Habrá conseguido ganar dinero? ¿Habrá conseguido salir de esta extraña prisión que hemos puesto para ella? Pues yo diría que no. De hecho, ¿tiene algún tren funcionando? ¿Tiene un tren que no está llevando nada de más? Si no fuera porque la IA se inventa el dinero, o sea, lo imprime, deberían estar perdiendo miles y miles, ya que esta línea que tienen conectando esta pues granja, esta plantación de algodón con la ciudad, no produce nada. No produce nada porque la propia ciudad tampoco puede exportar las telas que producen su telar, lo que significa que todo el mundo se ha ido a la ruina. Vaya, oh no. ¿Indios? ¿Qué indios? Yo no he visto ningún indio. En donde hemos construido nuestro ferrocarril no había nada. No había indios. El gobierno está ahora autorizando a negociar con las tipos afectadas su reasentamiento forzoso. Me encanta que la misma frase tenga negociar y forzoso, ¿vale? ¿Está maravilloso? Hombre, subasta. Me encanta que los tipos estén arruinándose. Eso es, gastad dinero, venga, pujad más por una tecnología que no podéis utilizar, venga. Vamos, sabes que puedes. Bien, ¿significa esto que la IA acaba de palmar 342.000 por una tecnología que no le sirve de nada? Habrá que verlo. ¿Habrá perdido el general Donovan 300 y pico mil dólares? ¿No? Joder. Ah, no. Ahora sí. Ya está. Ahora sí. Vale, que tarda un rato, que tarda un ratito en reflejarse. Eh, 3 kilómetros por hora. ¡Wow! Nuevo récord de velocidad. Ahí lo tienes. Está la locomotora a todo lo que da. Están estos dos tipos echando maderos a la caldera a destajo. 3 kilómetros por hora. El futuro. El futuro del transporte. Ahí lo tienes. Y básicamente esto es lo que tendremos que hacer. Seguir colocando rutas, seguir pues oteando a ver si con un poquito de suerte aparece alguna subvención y hacernos millonarios. Y sobre todo poder tener ingresos que nos permitan crear la ruta definitiva. Ya sabéis, ya sabéis. Montgomery a Monterrey. Eh, ni un móvil en la escena. Todo el mundo disfrutando el momento. Eh, la polio, la tuberculosis, el cólera. ¿Ves? Estos eran los auténticos tiempos felices. ¿Tú ves aquí alguien quejándose, pasando un mal rato? ¿Tú ves aquí alguien con ansiedad? No. Aquí la gente vivía de verdad. Especialmente si te has convertido en un entrepreneur de éxito como nosotros. Ya que sí, ha pasado un poquito de tiempo desde la última vez que estuvimos por aquí. Y evidentemente no hemos estado mirando. Ya que solamente centrándonos en el área alrededor de nuestra ciudad natal de Denver. Que sí, ya sabéis que simplemente nos vinimos a Denver para que nos fuera un poquito más fácil todo el tema de poder encerrar a la IA dentro de su propio territorio. Pero digamos que en todo este tiempo hemos construido un montón. Tenemos a Denver ya prácticamente en el máximo nivel. Tenemos varias fábricas. Como por ejemplo una tejeduría. Si comparamos nuestro rendimiento con el de nuestros adversarios. Eso es. Tenemos un valor de 13 millones. El precio de cada acción es 140.000. Mientras que tenemos esta que vale 5,9. Esta que vale 6,3. Y esta otra que vale 3,2. Sí, resulta que nuestro querido amigo el general Donovan pues ha conseguido palmar en los apenas tres años que llevamos de partida más de tres millones. Más de tres millones sin moverse de su casa. Porque sí, podríamos entender que se hubiera gastado esa millonada pues construyendo largas y complejas rutas de ferrocarril. Pero no. Realmente este tipo se ha gastado tres millones simplemente en subastas. En subastas que no le van a aportar nada en absoluto. ¿Quiere decir esto que hemos conseguido recuperar el famoso exploit que te permitía picar a la IA para que se gastara el dinero que no tiene en negocios que no le van a aportar nada en absoluto? Pues no. Resulta que no. Resulta que los devs supongo que aprendieron desde la última vez y han decidido pues eliminar toda competencia en las subastas. Es decir, si yo vengo aquí y intento comprar estas tejedurías, pues la IA no se va a meter. De hecho, vamos a intentarlo. Vamos a verlo simplemente para que veáis un poquito cómo funciona. Yo empujo por este negocio. Lo podríamos comprar por 325.000. Como veis, nadie, absolutamente nadie va a apostar nada por él. Lo cual está bien en cierta manera no poder cometer tremendo fraude como podíamos hacer en la anterior edición. Pero hombre, eso de que no participen directamente, la verdad que está un poquito feo. Pero claro, ¿dónde se está gastando entonces el dinero la IA? Si no está comprando fábricas, granjas, minas, atroche y moche, ¿dónde se está gastando el dinero? Pues resulta que de cuando en cuando saldrán eventos. Eventos de investigación. Eventos que a cambio de una brutal cifra de dinero te permiten desbloquear tecnologías antes de tiempo. Por ejemplo, vamos a imaginar que sale la tecnología del tren de la máquina de Ergüent. Pues a cambio de posiblemente 700.000 podrías conseguirlo sin tener que gastar puntos de investigación. ¿Qué va a hacer la IA en ese caso? Básicamente quemar billetes, pero quemarlos de una manera completamente absurda. De hecho, he visto a nuestro querido general pagar 800.000 por una tecnología que creo que valía apenas 200 puntos de investigación. Sí, así es la IA. Ha comprado no sé cuántas mejoras, ha comprado licencias para poder colocar ferrocarriles más avanzados, pero ahí lo tienes. Ahí lo tienes con la basura de siempre y aparte sin poder mover prácticamente nada de mercancía. El progreso. Lo raro es cómo demonios es posible que este tipo no se haya arruinado a estas alturas. Puede querer decir todo esto que la IA realmente hace trampas y que no se rige por las mismas normas que tú a la hora de ganar o perder dinero. Pues sí, básicamente eso. La IA imprime billetes. Otro de los asuntos en los que la IA va a gastar grandes cantidades de dinero son los sabotajes. Tú puedes venir aquí a personal y tú puedes intentar pues contratar a un saboteador. A cambio de una enorme cifra, él va a intentar sabotear las vías, las máquinas, los negocios de alguno de tus competidores, pero teniendo en cuenta que utilizando pues cauces totalmente legales, como por ejemplo encerrarlos dentro de una vía totalmente infranqueable, es pues muchísimo peor que cualquier sabotaje que puedas cometer, pues como os digo, en nuestro caso no es necesario. Ahora bien, la IA sí que lo va a utilizar. La IA sí que va a intentar sabotearte prácticamente a cada ocasión que tenga. Pues provocándote muchos retrasos y muchas pérdidas. Ahora, ¿cómo nos podemos proteger de todo esto? Con la seguridad. Resulta que si tú colocas pues las mejores condiciones laborables posibles para tus guardias, es decir, turnos muy cortos, buena formación, buenos salarios, buena previsión social, sea lo que sea esto, y contratas una cantidad brutal, vas a conseguir una eficiencia tal que la IA directamente ni se va a molestar. Es decir, a partir de cierto nivel de eficiencia, la IA se da cuenta de que no puede sabotearte, por lo tanto deja de hacerlo del tirón y dejarás de tener problemas. Ahí está, eso es lo que yo llamo yo tremendo stonks. Es decir, a cambio de simplemente 5.000 monedas a la semana, te quitas de encima todo lo que tenga que ver con los sabotajes. Fantástico. Ahora bien, que la IA debería quizás seguirlo intentando, ya que no debería conocer cómo deficiente es la calidad de tu seguridad, pues posiblemente no debería conocerlo. ¿Por qué lo conoce? Porque la IA hace trampas, ya que como os digo, si por ejemplo nosotros buscamos información sobre nuestros rivales, en ningún sitio, en ninguno, indica cuántos guardias tiene, cómo de segura es la empresa, nada, nada de nada de nada. La IA sí que sabe cuál es tu nivel de seguridad hasta el punto de que deja de intentar sabotearte, pero tú no puedes conocer cuáles son sus condiciones. Esto es otra pequeña trampita que hace la IA, otra más. Pero bueno, eso no quiere decir que no vayamos a poder seguir abusando de nuestros vecinos, ya que si nuestro objetivo, ya sabéis, es conectar Montgomery y Monterrey para crear el INCEST EXPRESS. Ahora bien, aquí en Denver tenemos un hueco. La ciudad ha crecido tanto gracias a todos los turbios negocios que hemos llevado a cabo, que tenemos hueco para otra industria. Ahora bien, ¿qué queremos colocar? ¿Industria cárnica? Nada. ¿Cerveza? Ya hay una. ¿Tejedurías? Ya hay una también. ¿Industria de la moda? Pudiera ser aserraderos o destilerías. Vamos a guiarnos por una máxima en este tipo de juegos y es buscar aquella producción que es más cara de construir. Porque vamos a asumir que más caro significa que lo que se produce allí tiene mayor valor y que por lo tanto, si lo construimos vamos a obtener mucho más beneficio. De modo que nos vamos a decantar por la destilería, que con azúcar y manzanas vamos a poder producir tremendo whisky casero. Ya que no creo yo que en un sitio como es Murikaland, que es la tierra de la libertad, en ningún momento del futuro a nadie se le vaya a ocurrir alguna cosa como prohibir la venta de alcohol. Estoy seguro de que no. ¿Eh? ¿Ya tengo dinero? Ya tenemos dinero, gente. Por fin vamos a poder colocar la maravillosa destilería. Bien cerquita de la estación, exactamente. Y como siempre, encima de la casa de los pobres. Ahí está, ya tenemos destilería, ya tenemos la... ¿Qué está haciendo este hombre? Damn, es fuerte lo que vendemos. Viendo la extraña mímica que está haciendo este señor, podemos asumir que el whisky casero triple X que producimos en esta fábrica, como mínimo, va a dejarte ciego. Así es. Pero bueno, tenemos una destilería PT Jackson, ¿vale? No haremos preguntas. Esto consume azúcar y fruta. Por suerte ya tenemos rutas que traen fruta y azúcar precisamente a la ciudad, lo que quiere decir que deberíamos producir sin problemas. Estupendo, estupendísimo. Ya que sí, resulta que aparte de mover mercancías y pasajeros, como ya hemos dicho, puedes tener negocios, tanto fábricas como producciones de materia prima. Y aquí es donde empiezan las cosas realmente extrañas. Yo tengo una plantación de algodón que me produce semanalmente 3.800. Resulta que todo este algodón que se produce aquí lo transportamos en nuestros propios trenes. Lo que significa, a fin de cuentas, que yo estoy vendiéndome el algodón a mí mismo. Ese algodón lo llevo en mis propios trenes utilizando mi propia infraestructura directamente a la ciudad de Denver, que es donde lo estamos llevando. Aquí lo descargamos. No olvidemos una materia prima que ya es nuestra, que nos hemos comprado nosotros mismos, pero que por lo que sea al descargarla en esta estación nos produce dinero. Para después, esa misma materia prima que yo me he comprado a mí mismo y de alguna manera he sacado algún beneficio y que he vendido a la ciudad sacando más beneficio todavía. Pasa mágicamente a mi tejeduría. Con eso producimos tela y de aquí vuelvo a sacar dinero. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de economía sin sentido hay en este juego en el que yo produzco cosas y voy ganando dinero de forma mágica en el proceso intermedio? No tiene ni pies ni cabeza. Salvo que estemos lavando dinero con nuestro negocio. Yo de verdad que no lo entiendo. ¿Qué pasaría si yo además esta tela después la llevo a otra ciudad y produzco elaborados y delicados vestidos con ella? Que ganaríamos más dinero. Es el cripto algodón. Gana y gana valor de manera totalmente mágica. Como os digo, no tiene ningún sentido, pero bueno, en fin. Sí, mover fruta, azúcar, madera, telas y otro montón de historias está muy bien. Pero el auténtico negocio está en el INCEST EXPRESS. Ya sabéis, era nuestro objetivo final. Ahora que ya hemos dominado a la IA y que ya pues virtualmente hemos ganado la partida teniendo en cuenta que estamos en el 34 y nuestra empresa vale más del doble que las demás. Yo creo que ha llegado el momento. Vamos a construir el tremendo INCEST EXPRESS, lo que implica que tendremos que crear una línea desde Montgomery hasta Monterrey. Una línea muy larga, pero que vamos a intentar que sea lo más rápida posible. Por suerte para nosotros, debido a cómo está configurada esta partida, esta línea de Monterrey va a estar muy muy cerca de lo que es la línea que ya tenemos construida. Lo que quiere decir que yo puedo venir aquí directamente, colocar esto y unirlo aquí, a pesar de que en realidad todo esto no lo voy a utilizar. Ahora que ya lo tenemos, pues vamos a buscar la siguiente estación. Vamos a colocar la estación de Monterrey, el destino final de nuestra ruta, de nuestro trayecto, de nuestro viaje. Oh, míralo, qué bonito sitio. Y ahora solamente queda recorrernos buena parte de Estados Unidos y parte de México para conectar las dos ciudades del INCESTO. Y porque no me permite colocar una ruta que vaya desde aquí hasta Europa. Si no, posiblemente nos pasaremos por Austria también. ¡Oh, ahí está! ¡Por fin! ¡Ahí lo tenemos! Fast and Furious 33, ganadora de un premio. Pocas veces he visto una ciudad tan bien abastecida como Denver. Evidentemente, no porque hayamos arruinado de manera totalmente intencional a la competencia. ¡Y ahí está! ¡Eh, subasta! ¡Míralos! Palmando pasta en otra tecnología que no pueden utilizar. ¡Venga, llegado al millón! ¡Venga, el millón! ¡Vamos! ¡Casi se gasta un millón el papanatas este! ¡Casi, casi, casi! Y ya estaría. Ya tendríamos la vía, ya tendríamos la mejor ruta, desde Montgomery hasta Monterrey. Sí, es un viaje muy, muy largo. Sí, posiblemente ninguna locomotora lo podría completar de una pieza. Pero es igual. Nuestro objetivo es crear la mejor línea express que ha existido jamás. La poca fiabilidad de tus trenes solo queda superada por tu incompetencia. Dice el tipo que ha malgastado cerca de 4 millones en comprar mierda que literalmente no puede utilizar. Dos con dos le quedan de los seis con los que partía. Montgomery, Monterrey. Las dos capitales mundiales del incesto unidas, por fin, por el mejor ferrocarril. ¿En serio pretende esta gente con todo su papo llevar un cargamento de carne desde Montgomery hasta Monterrey? O sea, va a llegar la carne como un mes después. ¡Qué rico, eh! Por fin. Parecía que ese día no iba a llegar nunca, pero ahí está. El tren de la fiesta recorriendo unas vías que han valido una auténtica millonada, pero por fin uniendo Monterrey con Montgomery. Las dos ciudades del incesto unidas por un ferrocarril express. ¡Qué maravilla, eh! Y lo que ha costado, eh. Todo el esfuerzo que hemos puesto simplemente para esto, simplemente para cumplir un meme, para pintar un tren de rosa y enviarlo desde Alabama a Monterrey. ¡Oh, mira! Ahí está Monterrey. Esto ya sí que podemos considerar que es México. O al menos México, según lo entiende Murican. Árido, sin vida. Ahí llega tremendo tren. Mira lo que feliz está. Por fin él y su amigo el calvo van a cumplir un sueño. Haber viajado desde Montgomery hasta Monterrey. ¿Cuánto me darán por esto? ¿Cuánto dinero me van a pagar por esto? Espero que sea una fortuna. El viaje es larguísimo y lo hemos hecho todo lo rápido que se puede. ¿Cuánto me vas a dar? Venga, vamos. Esa carne pocha debería valer millones. ¿14.000? ¿Solo? ¡Qué maldita ruina! Conocías el Interrail. Prepárate para conocer el INCE Israel. ¡Ahí lo tienes! Y esto ha sido todo por hoy en nuestras aventuras con Railway Empire 2. Al margen de las barbaridades que hayamos hecho nosotros, con él en sí no es un mal ticún de transportes, aunque si jugaste al anterior, el cambio de uno al otro pues no es que sea espectacular precisamente. Salvo que se ve mejor, es menos ortopédico a la hora de construir y gestionar las rutas y puedes utilizar un mapa gigantesco, lo cual evidentemente también es un punto positivo. Yo me he divertido con él, que es lo único que le pido a cualquier juego y de igual manera espero que tú también te hayas divertido con nosotros. Si te ha gustado dale tremendo like y suscríbete si aún no lo estás. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también a todos los suscriptores de Patreon, miembros del canal y suscriptores de Twitch por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz. De verdad, gracias a todos por el apoyo, espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo, pero tranquilo que si no puedes esperar en pantalla tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este. Además ahora podrás encontrar en nuestro canal secundario parte de nuestros streams. Como siempre ha sido un auténtico placer, nos veremos en el próximo vídeo y hasta pronto.